El día de hoy haremos una rutina para tren superior, iniciaremos con movilidad de los tobillos haciendo círculos con una planta en el suelo de esta forma, esto lo haremos durante 20 segundos, continuaremos flexionando y extendiendo la pierna de esta manera, lo haremos por las dos piernas, cambiaremos haciendo giros con la cadera de esta manera, seguimos desplazando el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha de esta forma, continuaremos con los brazos en círculos hacia adelante y posteriormente hacia atrás. Por último terminaremos con la cabeza haciendo movimientos de arriba hacia abajo lentamente, luego de izquierda a derecha, iniciaremos el calentamiento realizando saltos en el puesto de esta manera, lo haremos durante 1 minuto 4 veces con un descanso de 30 segundos. Para el siguiente ejercicio haremos un trote en el puesto con elevación de rodillas de esta manera, este ejercicio lo haremos durante 90 segundos, lo haremos 4 veces y tendremos un descanso de 30 segundos. Continuaremos realizando talón en el puesto de esta manera, este ejercicio lo haremos durante 90 segundos, lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos. Para el siguiente ejercicio haremos flexiones de codo con apoyo en rodillas, como se muestra en el video. Haremos 15 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos. Para el siguiente ejercicio usaremos una maleta y la equiparemos con libros o cuadernos. con ayuda de un palo de escoba haremos elevaciones frontales de esta manera. Haremos 12 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Con ayuda de una silla haremos flexiones de codo de esta manera. Para este ejercicio haremos 10 repeticiones, las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. Siguiente ejercicio usaremos nuevamente el palo y la maleta y tendremos un agarre de esta manera. Inclinaremos un poco hacia adelante el cuerpo y llevaremos el palo de escoba hacia el pecho de esta manera haciendo tensión en la espalda. En este ejercicio haremos 12 repeticiones, las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. terminaremos con un estiramiento, para esto cerraremos las piernas y bajaremos a tocar la punta de los pies, esto lo haremos durante 20 segundos. continuaremos cruzando un brazo y con el contrario haciendo un apoyo hacia atrás de esta manera. continuaremos entrelazando los dedos y llevándolos hacia el frente haciendo una pequeña flexión de rodilla de esta manera. A continuación elevaremos los brazos y en puntas de pies de esta manera durante 20 segundos. Luego lo haremos hacia la derecha y luego lo haremos hacia la izquierda. terminaremos estirando la cabeza hacia arriba de esta manera. Luego hacia abajo, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. y así terminaremos nuestra rutina de hoy. 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2